¡Buenos días, panas! Hoy es el día 29, tratando de comprarme una casa, iniciando con tan solo un peso. Y es que, panas, tengo que confesarles algo. Como pueden ver, tengo otra ropa. ¡Ya no tengo barba! ¡No, no quiero decirlo! ¡Uy, no quiero decirlo! Y es que tengo que confesarles que actualmente estoy en mi casa, lo cual sería trampa. Pero... Estoy grabando este inicio cuando ya acabó la serie, perdón. La verdad es que lo olvidé totalmente grabarlo, los editores me acaban de avisar. Y hoy estoy en mi casa, es viernes 2 de agosto de 2024 y la serie ya acabó. Solo que olvidé grabar el inicio y es por eso que estoy grabando esto en mi casa. Quise asustarlos un poco con este inicio raro para que creyeran que me había rendido o estaba haciendo trampa. Tengo que comentarles que este día pasaron cosas muy, pero muy inesperadas. Como por ejemplo, estamos a punto de encontrarnos con un joven que me pagó 250 pesos por hora para ser su amigo. Pero eso no es lo más curioso, sino que me pidió que lo tatuara. De una manera muy extraña. Les recomiendo que vean el video completo y el de mañana también. Porque lo que se viene en estos videos es realmente inesperado. Así que panas, desde un Daniel que ya acabó la serie, les deseo que no se pongan tristes si pasa algo malo. Perdón, la verdad me gusta hacerla de emoción. Panas, si literalmente estamos a horas de terminar este reto. Pero tengo grandes problemas. No hemos logrado poner a mi nombre el terreno. El abogado me garantiza que mañana podría salir con una fuerte cantidad de dinero. Así que más tarde les contaré cómo estuvo. Y estamos esperando una camioneta para transportar los muebles desde la ciudad de Mérida, Yucatán, hasta Yaskabá. Pueblo donde está mi casita. Pero mientras esperamos eso, en este momento vine a Joggenfruz. Un lugar que me ayudó mucho en esta serie. Y se me antoja un helado. No tengo dinero para comida, pero sí para un helado. Y es momento de relajarse un poco dentro de todo el desastre. Porque tenemos un delicioso helado con kiwi, fresa, chispas de yogur, que me costó 95 pesos. Y aunque en realidad tengamos muchos problemas y probablemente pierda esta serie por una tontería. Hay que relajarse cuando las cosas no están en nuestro control. Porque literalmente no hay nada que podamos hacer. Así que lo mejor es no preocuparse y dejar que todo salga bien. Panas, acabo de pedir un sándwich delicioso, una galleta y unas papas, lo cual me costó 158 pesos. Lo demás del ticket es la comida del camarógrafo que él pagará. Lo mío es de 109 más 49, 158 pesos. El día 30 de julio del 2024 a las 5.24 pm en Mérida, Yucatán. Vamos a disfrutarlo, panas, antes de que tenga que decirles algo excesivamente importante. Y es que, panas, vine al baño porque tengo que decirles algo muy importante. Y es que voy a estar subiendo videos en la plataforma Stack. Es una plataforma donde pueden ver videos sin anuncios todo el día y entretenerse con sus creadores favoritos. Hace un rato estaba viendo este video excesivamente divertido y me la pasé muy bien en Stack. Está disponible para Android y iOS. O también solo busquen stack.com. Háganlo ahora, panas, subiré algunos videos ahí. Nos vemos. En este preciso momento me encuentro con el chico que me contrató para ser su amigo. Buenas, jovenazo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Muy emocionado, muy emocionado, la verdad. Pero pues ya estamos acá. Excelente desayuno con el Daniel. Y bueno, panas, yo iba a pagar este desayuno. Pero el amigable sujeto que está aquí, no sé si alguno lo recordará. Pero es el chico que eligió el corte de balón de Brandon hace algunos días. Pagó este delicioso desayuno para que disfrutemos como amigos. Este joven me acaba de ofrecer algo tremendamente alocado. Y es que, joven, dígame, a ver, ¿qué me ofreció? Estoy dispuesto a tatuarme lo que cualquiera de tus seguidores quiera para apoyar a la serie. Panas, la verdad me da un poco de pena por el joven. ¿Pero estás seguro? ¿Estás seguro de eso? Estoy completamente de acuerdo. Ok. Ya puse en mi Instagram que estamos vendiendo el tatuaje. Alguien literalmente con un poco de dinero puede elegir lo que este hombre tendrá tatuado el resto de su vida. Por ejemplo, gastaremos 400 pesos tal vez en el tatuaje y cobraremos 799 pesos por todo el servicio. Y nos llevaremos como unos 300, 400 pesos de ganancia. Pero este joven se sacrifica por los panas. Tengo tatuado el número y el nombre de un tatuador en la parte de atrás de mi cuerpo. Bueno, este joven es tremendo. Y mientras alguien compra el tatuaje y pasamos una buena hora juntos, vamos a compartir un desayuno. ¿Qué nos compró acá? El joven Azo. Gracias, gracias. Panas, ya acabamos el delicioso desayuno y ahora es momento de que sigamos nuestro rato de amigos. Así que vamos a ir al Playtime, que es un tipo recorcholis. Está aquí en la plaza para divertirnos un rato con los chicos. En lo que se acaba la hora, si alguien le dice que se tatúe la cara de Brandon, ¿lo haría? Estoy completamente de acuerdo con eso. Puede ser. Esto va a estar muy tremendo, panas. Vamos a divertirnos. Panas, la primera actividad que desea hacer mi cliente es jugar a los piratas. ¿Cuál es tu juego favorito de aquí, joven? Sale el Jack Sparrow. Vamos a probarlo. Primer juego terminado, aunque ni siquiera jugué. Vamos al siguiente. ¿Qué quiere jugar, joven, ahora? Vamos a ver el hockey a ver quién gana. Muy bien, vamos a ver. El joven Azo te ganó. Una diadema. Y gracias por la pica presa. Cuatro pica presas. ¿Cómo se siente? Bastante emocionado. Ya tengo un recuerdo de este magnífico día con mi amigo rentado. ¿Listo para tu tatuaje nuevo? Listo. Ahora tendrás nuevo tatuaje favorito. Joven, ¿cómo se siente, cuéntanos? Nervioso, nervioso, pero ya estoy listo. Ya estamos aquí. ¿Ya sabes cuál va a ser tu tatuaje? No, todavía no tengo idea. A ver qué eligió el suscriptor. Es algo bastante bonito, la verdad. Yo no me lo tatuaría para que diga mentira. Algo que quiera que decirle, joven, al seguidor que pagó su tatuaje. Muchísimas gracias y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Todo para que quede inmortalizada la serie. Ya le van a poner su tatuaje. Así va a quedar Pou en la pierna de este joven para el resto de su vida. ¿Qué crees que digan tus hijos cuando vean que tienes un Pou tatuado en la pierna? Pues cuando me pregunten por qué lo tengo tatuado, les voy a mostrar el video. Ya van a saber por qué. Un saludito para mis hijos. Ay, imagínate. La verdad es que la pierna es de los lugares en los que menos duele. Ay, espérate, ya me acuerdo que sí duele. La última vez que jugué Pou fue en la uni. Muy bien, joven. Felicidades. Oye, quedó bastante bien. Vean ese. Pou. Quedó bastante rápido, ¿eh? Quedó bastante rápido. ¿Qué te parece? La verdad está muy bien. Estoy muy orgulloso de este Pou. Panas, me siento elogiado porque este chico me pidió que le tatúe J. Daniel en su pierna. ¿Estás seguro de eso, viejo? Jamás he hecho ningún tatuaje. Estoy completamente seguro de esto. Y bueno, panas, la verdad es que siempre he tenido ganas de tatuar. Y ya que este joven me lo está ofreciendo con gusto, le pondré mi firma con tatuaje. Wow, voy a tatuar por primera vez en mi vida. Trataré de hacer mi mejor esfuerzo de mi primer tatuaje. Pero la verdad es que no soy muy bueno. Trataré de no autotatuarme. ¿Está listo, joven? Bueno, vamos a darle. Panas. Y después de una maratónica sesión de tatuaje, ahí está mi nombre, le pusimos J. Daniel en su pierna. Creo que quedó mucho mejor el Pou, pero joven, ¿cómo se siente? La verdad me siento bastante orgulloso, ¿no? Ya pasa un día de acabar la serie y qué mejor cosas, ¿no? Que tener un recuerdo de esto. Felicidades, joven. Espero disfrute su Pou y su J. Daniel tatuado la piel toda la vida. Qué grande. Y bueno, nos despedimos de nuestro amigo rentado y además tatuado, joven. Un gusto haberlo conocido. La verdad es que también es un gustazo, fue un gran día. Vamos, tatuamos, comimos, desayunamos, todo perfecto. Un gran día. Muchas gracias, joven. Un gusto haberlo conocido. También a usted, el joven que le pagó el corte de balón a Brandon. Un gusto. Bueno, bueno, vamos a champear. Panas, en este preciso momento estamos llegando a una empresa que renta camionetas, trailers y de todo tipo de vehículos que se ofrecieron a prestarnos una camioneta para ayudarnos a lograr esta misión y hacer nuestra casa habitable. Me ofrecieron una cama y un sillón por tan solo $1,700 pesos. Así que es demasiado bueno para hacer, ¿verdad? Panas, estamos llegando al majestuoso lugar Lobo Logistics Groups. En este lugar se rentan desde pick-ups, redilas, cestaquitas, camiones de caja seca, remolques y camiones de hasta 5 toneladas desde un día hasta un año. Panas, tienes kilometraje ilimitado y nos van a hacer el favor de prestarnos esta muy bellísima camioneta Lobo Logistics. Y es que hice una cita para comprar un sillón y una cama que irán en este lugar. Vean, vean qué amplio está esto. Y todo eso gracias a Lobo Logistics Groups. Panas, en cualquier otro lado, rentar esta camioneta no me hubiera salido muy barato, pero con Lobo Logistics Groups pueden obtener su mejor precio, panas. Y en realidad fueron tan amables que me la van a rentar gratis solo para apoyar a la serie. Así que de verdad que se los recomiendo mucho. Se ubican en Mérida. Pues vamos a utilizar esta camioneta a que nos salven. Así que vamos a subirnos y a descubrirlo. Oh, vean qué bonita. Vámonos antes de que se arrepienten. Y bueno, panas, ya tenemos la camioneta y estamos llegando a una ferretería. Hasta 186 pesos en la cuerda que necesitaremos para amarrar nuestros próximos muebles. Si es que no son una estafa porque están muy baratos, pero ya estamos llegando por ellos. Panas, tenemos un gran problema. Y es que ahorita me vine a cenar un delicioso taco de maciza, pedí una botellita de agua bien fría. Y el problema es el siguiente. Esta camioneta, ya que tiene muebles, necesita ser manejada con licencia de chofer. En este preciso momento, yo no tengo licencia de chofer. Así que si me paran con ella, probablemente me la quitarían. Y eso haría que no tuviéramos vehículo para transportar mañana nuestros muebles y hacer habitable mi casa. Así que, panas, tenemos que buscar alguna manera de resolverlo. Ya son las 9 de la noche. Mi taco se está enfriando. Brandon, ¿por qué me invitaste a venir a este Burger King literalmente la última noche de la serie, Brandon? ¿Por qué? Cuenta. Ya sé un último reto porque ya que los he perdido todos así, sincerándome con los fans. Pues yo quiero ganar aunque sea una vez. ¿Y qué me propusiste, Brandon? Cuenta. Si me como estos ice en menos de 15 minutos, tú me das 500 o si no yo te doy 500 bar. Ok, ok, pana. Si les soy sincero, creo que Brandon hace esto por buena onda. Porque creo que es casi imposible que se acabe estos 4 ice en 15 minutos, ¿no lo crees? O sea, lo haces por buena onda, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Qué vas a hacer? No te va a doler esos 500 pesos si los pierdes, Brandon, ¿estás seguro? Porque ahora sí te los voy a cobrar, Brandon. Ahora sí te los voy a cobrar. Estas puertas son las puertas, ¿no? Bueno, Brandon, adelante. Puedes comenzar a partir de ahora hasta las 11, ¿no? Ya puedes empezar, Brandon. Y bueno, panas, Brandon empieza con su primer ice. Rápido, rápido. Vamos a ver en cuánto tiempo se le congela el cerebro. ¿Ya se te congeló el cerebro o está bien, ¿no? Ya llevamos 34 segundos. ¡Uy, Brandon va muy rápido! ¿Qué? ¿Qué pasó, Brandon? Sabe como refresco de cola. Brandon, ya llevas uno, literalmente ya estás por lograr. Si quieres rendirte, Brandon, eres más que libre de rendirte. No te presiones más de tus límites. Porque puedes llegar a congelarte el cerebro, Brandon. Brandon ya va en la tercera bebida, Brandon. ¿Por qué le estás metiendo tanta velocidad esta vez? Sí te ves muy motivado. Hoy trabajé de mecánico y es un chamo muy fuerte. No sé, cuando hago ejercicio o algo fuerte, me da mucha hambre o me da muchas ganas de comer. Y creo que por eso hoy tengo así. ¿Qué es lo que más te da ganas de comer en la vida? ¿Si hay alguna actividad que te dé muchas ganas de comer? He hecho practicar test marciales anteriormente. Hace como tres años. Después de entrenar me da hambre, pero así brutal. Panas, y le quedan a Brandon cinco, cuatro, tres, dos, uno. Brandon lo logrará, lo logrará. Lleva en el último, lleva en el último. Brandon. Todavía hay a Isaí. ¿Cómo te sientes, Brandon? ¿Le daremos la victoria a Brandon o no? A ver, Alex, ¿tú qué dices? ¿Le damos la victoria a Brandon o no? ¿Sí? A ver, panas. Ustedes juzguen. Le queda de aquí, le queda de aquí, de aquí y de aquí. Brandon, lamentablemente perdiste a Brandon. Miren, yo digo que para que no sea tan triste para Brandon, solo me dé 100 pesos. ¿Te parece, Brandon? Solo 100 pesos. ¿Y por qué sigues comiendo, Brandon? Está bueno el like. Eres un grande, Brandon. Panas, y como ustedes saben, yo no tengo licencia de chofer. Entonces estábamos poniendo en riesgo la camioneta porque si me paraban, me la llevaban al corralón porque yo no tengo licencia de chofer, que es una licencia especial que piden para manejar las camionetas con este tipo de carga. Pero nuestro amigo Alex vino al rescate. Él tiene licencia de chofer, joven. ¿Cómo se encuentra a las 11 de la noche? ¿Qué le pareció? Cansado, pero pues hay que terminarlo para que todo esté bien mañana. Muchas gracias, joven. Entonces, bueno, ya se van. Gracias a la camioneta que nos rentó Lobo Logistics de manera gratuita. Vámonos hacia el fraccionamiento de mi amigo donde paso la noche y esperemos que no pare la policía a mi amigo porque creemos que todo está en orden, entonces no debería haber problema. Vámonos. Y bueno, pana, ya aquí tenemos el colchón que compramos que nos costó bastante barato y este será el sillón que estará. Ay, no había visto esa mancha. No puede ser. ¿Qué te parecen los nuevos muebles, Brandon? Miren, la verdad está bastante bien, salvo una mancha sospechosa ahí. ¿De qué crees que sea esa mancha, Brandon? Puede ser de cloro, yo creo. Muy bien, ¿tú de qué crees que sea esa mancha? Suciedad, tal vez. Tiene la forma de Paul, la mancha, mero. Oiga, sí es cierto, la mancha tiene la forma de Paul. También gastamos $1,700 en este colchón y en este sillón. Y bueno, panas, mi amigo Brandon no puede permitirse perder 500 pesos en este momento, así que mejor me ofreció hacerle una llamada de broma en cambio a su hermano. Bueno, Brandon, hazlo. Aquí está con su nuevo celular. Brandon, ¿alguna vez le has hecho una broma a tu hermano? No siempre, como quien dice. Aquí va Brandon a hacer la broma a su hermano. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué onda, tú? Me meten un pedo grande, tú. ¿Qué pedo? Sabes que estamos yo y Daniel, está haciendo un reto de frappés. Y había un pelán allá de Burger King, tú, pero se puso así intenso, el güey. ¿Qué pedo? Este puto, pues, vale. Dices, güey, se estaba pasando. Llamaron a la policía, esos vatos, güey, el encargado de Burger King, güey. Estoy en el bote ahorita, güey. No voy a comer tres días acá, güey. Que te han pidido diez mil de fianza, güey. No tengo zona de agarrar, no vas a preocupar a Burger King, no m*** de la mamá. Comet tres meses, güey. ¿En serio? Sí, güey. ¿Es en serio o justamente estás engañando? Sí, es en serio. Si quieres, veme a ver, güey. No se pide permiso o algo, güey. No es cierto, coño. Fue una broma, es que como perdí un reto. Ah, perdí el reto. Sí, bro, ya. Tranquilo. Es una broma. Ah, yo no loco. Muy bien, Brandon, muy bien, Brandon. Buena broma del pana Brandon a su hermano. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. ¿De dónde aprendiste actuación, Brandon? Ahí ves, como queríamos engañar al maestro o algo así, pues, actuábamos entre cuates así. Veamos situaciones o cosas así. Pues te agradezco. Esta fue la última aparición de Brandon en la serie. Dios, panas, cuídense mucho y espero verlos en una próxima serie. Y es que hay, y como dice, The Truman Show. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Panas, panas, panas. Tenemos un muy grave problema. Y es que, no sé si recuerdan que el día de ayer, que llamamos al ganador del concurso del TikTok. El TikTok sobre la serie que tuviera más visitas iba a ganar. Y este chico ganó con 580 mil visitas. Pero el día de hoy me di cuenta que me había equivocado. Él no es el ganador. Otro chico obtuvo 829 mil visitas superando al ganador anterior. Pero, ¿cómo le avisaremos de que en realidad no ganó? Eso fue lo que estaba pensando hace unas horas. Pero en realidad me puse a investigar un poco sobre este video. Contacté al ganador, este es su Instagram. Ya que le iba a dar la lamentable noticia al otro ganador. Noté que este chico se dedica a vender bots. O sea, vean bots, 35 pesos, reales 500. Aquí dice, potenciamos tus redes en seguidores likes en Instagram. Y hace unas horas, les juro que decía TikTok también. Obviamente lo borró. Porque yo mismo le comenté que se me hacía muy sospechoso eso. Y después le pedí que me mandara las estadísticas. Y si ven las estadísticas, vean. Tiene 829 mil visualizaciones el video. Y solo ganó 37 nuevos seguidores. Comparemos con un video mío que tiene casi las mismas visitas. Este video mío que subimos el día de ayer que tiene 83 mil visitas. Obtuvo 1014 nuevos seguidores. Y solo tiene 83 mil visitas. Eso significa que fueron personas reales las que vieron el video. Y de 80 mil personas, mil decidieron seguirme. Y me vieron 296 horas. Lo curioso es que solo vieron 5 horas este video. Comparando con mi video que es solo 296. Por lo cual denota una gran diferencia en seguidores reales. O sea, en estadísticas reales. Lamentablemente, por esas irregularidades, tuve que descalificar a este chico. Y lamentablemente perdió. Porque la verdad sospecho que hizo un poquito de trampa. Pero bueno, pana, aún así le mando muchísimos saludos. El ganador sigue siendo el que estaba antes. Pana, la verdad que estoy bastante, bastante exhausto. Todo salió muy bien el día de hoy. Y esperemos que sea lo mismo mañana. Todavía nos queda algo de dinero para pagar en gastos legales. Y en el albañil el día de mañana que veamos cómo quedó nuestra casa. Y la verdad que estoy casi seguro de que lo lograremos. Porque el abogado me dice que está a punto de lograrlo. Pero no está seguro. Así que panas, hay una pequeña probabilidad de que fracasemos este reto. En tener los papeles legales a mi nombre. Pero ya estarían en proceso. Así que ustedes decidan en los comentarios. Debería perder o no. Si no tengo los papeles a mi nombre. Para esa fecha ya podemos utilizar la casa obviamente. Pero tengo mucho miedo, panas. Tengo mucho miedo. Y espero todo salga bien el día de mañana. La verdad que estoy absolutamente exhausto. Y esta es la última despedida nocturna que verán en esta serie. Y probablemente en toda la vida. Porque no estoy seguro si esta será la última serie que haré. La verdad que me encanta hacer las series. Pero es demasiado difícil y estresante. Imagínense dormir en un auto 30 días seguidos. Grabar videos todo el día. La verdad me la paso bastante divertido. Pero es muy estresante no llegar a la meta. Siempre es bastante difícil. Por ejemplo el día de hoy que no conseguíamos cómo mover la camioneta. Me podría haber arriesgado a manejar la camioneta yo sin la licencia necesitada. Pero hubiera sido ilegal. Por lo cual preferí no hacerlo. Son las 12.58 de la noche. Finalmente me dirijo a dormir. Así que panas, les deseo que tengan una muy buena noche. Y que espero podamos vernos en un futuro en una nueva serie. Descansen panas. ¡Gracias!